Óyeme, no llores más, y cúbrete la cara Mírame, todo va bien, dame una palabra Solitaria, en un portal, diste tu cuerpo a un príncipe rural ¿Dónde están esos ojos, los días de lluvia? ¿Dónde vas, vendiendo tu amor, por calles vacías? No es tan fácil recordar, buscando algo a cambio de una sombra Llegará la madrugada Pídemelo otra vez Pídemelo otra vez Llegará La madrugada Pídemelo otra vez Pídemelo otra vez ¿Dónde están esos ojos, los días de lluvia? ¿Dónde vas, vendiendo tu amor, por calles vacías? Llegará 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 La madrugada Pídemelo otra vez Pídemelo otra vez Llegará 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 La madrugada Pídeme otra vez, pídeme otra vez 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 Pídeme otra vez